Segundos apenas, todos quietos. Arrancan los competidores, le dieron lo suyo al ejemplar de Coray y se queda en los últimos lugares junto a The Poser. Viene rápidamente por el centro el gigantón Romanoff a tomar la primera colocación. Ataca por el centro donde Turf contenido por su jinete Jorge Ruiz, está allí muy cerca. En el tercero viene apareciendo The Poser que se recupera en el cuarto The Poser, mientras que el número 5, Southern Breeze, está en la última colocación. Domina Romanoff, ventaja de cuerpo y medio sobre On The Turf que está en el segundo, en el tercero The Poser. En el cuarto está De Coray, mientras que el 5, el ejemplar Southern Breeze, sigue último, 24-1. El parcial para los primeros 400 metros, el gigantón, el favorito Romanoff con Ashley Castrense, está en punta. En el segundo, On The Turf con Jorge Ruiz. En el tercero The Poser con Víctor Carrasco, en el cuarto intenta meterse De Coray con Sheldon Russell, mientras que el 5, Southern Breeze con Fegar Lynch, está en la última colocación. Se defiende Romanoff en la punta, trae ventaja de un cuerpo claro en 48-2 para la media milla. On The Turf sigue segundo, De Coray está en el tercero, The Poser está cuarto, en el quinto exigido está el ejemplar Southern Breeze. A unos seis cuerpos del primer lugar, duro en punta Romanoff. Cuando van a ingresar ya a la recta final del gol para el gigantón, Romanoff está duro en punta. Ventaja de dos cuerpos, On The Turf sigue en el segundo, presionando por la parte central de la cancha. En el tercero intenta atropellar por el centro del ejemplar de Coray, pero está crecido el 4, Romanoff. El de Claudio González con Alice Cantrensen se le viene de punta a punta. Ganó el 4, Romanoff. Segundo de Poser, tercero de The Turf, cuarto de Coray, último para Southern Breeze.